Hay un mal concepto de comprar casa con programas de ayuda con cero down payment y comprar casa con cero dinero guardado en tu banco. Y vamos a estar hablando solamente no de eso, sino cuáles son los tipos de programas de ayudas con 0% down payment, cuáles son las ventajas y las desventajas de estos programas de ayudas. Vamos a estar aclarando el concepto de primer comprador y el concepto de poder aplicar por ayudas para primeros compradores. Parece igual, pero no es lo mismo. Y al final vamos a estar hablando de si te conviene o no usar los programas estos de ayudas para primeros compradores. Lo único que te pido es que me dejes el like porque me ayuda grandemente. Usted no sabe el tiempo que me toma a mí buscarte toda esta información. Así que te agradezco que me de un like porque si estás aguantando el teléfono, la distancia entre el debo y el like es ¡Qué! Dame ese like que no te molesta. Bueno, vamos ahora a lo que usted está esperando, los programas de ayuda de cero down payment para primeros compradores. Cuando usted va a comprar una casa en los Estados Unidos, usted va a necesitar calificar para el préstamo de la casa. Y para eso el banco te va a pedir que tengas que venir con el down payment y con los costos de cierre. El down payment es un dinero que usted tiene como en su alcancía y es como una garantía que le va a pedir el banco como que si algún día usted deja de pagar la casa por algún motivo, él se puede quedar con ese dinerito en caso de que tenga que demandar, poner la casa en el mercado, arreglar la casa por algún motivo. También el banco te va a pedir los costos de cierre. Los costos de cierre es lo que usted tiene que pagarle al banco por el papeleo de prestarte el dinero que te va a costar la casa. Por ejemplo, vamos a decir una casa de $500,000 y usted tiene que poner un down payment del 5%. El 5% de $500,000 son $25,000 más los costos de cierre que puede ser un 3% del valor total. En este caso sería $15,000. Es decir, que para usted comprar una casa de $500,000 usted tendría que tener ahorrado los $25,000 de down payment más los $15,000 de costos de cierre, un total de $40,000. Para muchas personas eso es mucho dinero. También una casa de $500,000 se va por arriba del promedio de las casas en Las Vegas. No obstante, esto es un ejemplo para que usted tenga una idea. Ahora, ese down payment usted puede aplicar por un programa de ayuda o usted lo puede tener reunido y ahorrado en su banco. Muchos bancos van a querer que usted lo tenga ahorrado si es que no puede aplicar por un programa de ayuda. En muchas ocasiones te puede aceptar un regalo. ¿Qué cosa es un regalo? Es que vamos a decir que tu papá te puede dar el dinero para que uses the down payment. Eso hay bancos que lo permiten, otros bancos que no lo permiten. La cosa es que usted puede obtener el dinero ahorrado de down payment o usted puede aplicar por un programa de ayuda para ese down payment. Estos programas de ayuda pueden ser federales, estatales o por algunas instituciones como por ejemplo en Las Vegas tenemos lo que es la culinaria que las personas que trabajan en los casinos pueden aplicar por esos programas que te dan hasta $20,000 para la compra de una casa. Ahora, ojo ahí porque no todo lo que brille es oro y no es que te van a regalar $20,000 para comprar una casa, pero ahora te voy a explicar un poquito más de eso. Primero te quiero dar la diferencia entre ser primer comprador y aplicar por programas de primeros compradores. Lo que exigen los bancos para declararte como primer comprador es que tú no hayas estado en el título de ninguna propiedad por los últimos tres años. Ja, que no te sabías eso. Si tú perdiste una casa, vendiste la casa de cualquier forma que haya pasado hace más de tres años atrás, usted califica como primer comprador y muy probable para los programas de ayuda para primeros compradores. La diferencia es que, por ejemplo, usted puede calificar para primer comprador y no para programas de ayuda para primeros compradores. Si usted acaba de vender su casa, lo cual hace que haya estado en el título de una casa por menos de un periodo de tres años, entonces eso te califica, sin embargo, para comprar como primer comprador, pero no te califica para los programas de ayuda para primeros compradores. ¿Se entendió eso? La ventaja de comprar como primer comprador, aunque no califique para comprar por los programas de ayuda de primeros compradores, es que puedes comprar con bajo down payment. Sí, porque aquellas personas que ya tienen una propiedad, si quieren comprarse una casa de renta, es decir, para invertir y que alguien más le pague la casa, si usted va al banco y le dice, oye, yo quiero comprar una casa de inversión, usted tiene que venir con el 20% de down payment. Es decir, una casa de 300 mil dólares tendría que venir con 60 mil dólares, puro down payment, más los costos de cierre. Cosa que se le hace un poco difícil para la mayoría de las personas. Por lo tanto, es mucho mejor que puedas calificar como primer comprador que puedes comprar con un mínimo hasta del 3% de down payment. Tienes que saber que hay un préstamo FHA y un préstamo convencional, que son, por lo general, la mayoría de los préstamos que hay por ahí cuando usted va a comprar una casa, a menos que usted sea VA, es decir, veterano, que haya prestado servicio a este país como militar. Entonces, es lo que se llama un VA loan. Esas personas compran con cero down payment. Pero volviendo al caso, cuando usted compra con un FHA, usted pone el 3.5% de down payment, por lo general, y el convencional puede ser con un mínimo de 3%, 5%. Hay algunos que otros programas que te dan algunas excepciones. De hecho, he visto un convencional hasta con el 1%. Lo que, de nuevo, tienes que calificar para eso. Pero bueno, ya entiendes la diferencia entre ser primer comprador y poder aplicar para los programas de primeros compradores. Ahora, vamos a hablar de los requisitos que te piden los bancos para comprar programas como primeros compradores. Uno es que la mayoría de estos programas tienes que tener un crédito mayor de 6.40. Pero ojo, porque recuerda que una cosa es para el programa de ayuda de primeros compradores y otra cosa es para el préstamo. Y por eso fue que le estaba mencionando el FHA con el convencional, porque en el FHA el crédito puede ser bajo y esa es una de las ventajas de comprar con un préstamo FHA. Pero en el convencional, usted tiene que tener, por lo general, un crédito de 6.80 o 700 para arriba. Y esto es por lo general, porque según la teoría, usted pudiera comprar hasta con un 6.20 un convencional, pero la verdad que he visto muy poco de esos casos, porque por alguna razón u otra usted tiene esos 6.20 y casi ningún The Rider te aprueba con un crédito de 6.20. Por lo tanto, eso te hace que si hay un programa de ayuda que esté por ahí, que ayude con préstamos convencionales, esto te va a exigir tener un crédito un poco más elevado. Y esto lo estoy explicando porque me ha tocado a veces el caso de que las personas, por ejemplo, con este programa de la culinaria, del cual vamos a estar hablando ahora por arribita, a veces dicen, bueno, yo soy de la culinaria y yo califico para que me den estos 20.000 dólares de la culinaria. ¡Ojo con esto! Porque para que te den los 20.000 dólares de la culinaria, un requisito es que tiene que ser un préstamo convencional. Y para que tengas un préstamo convencional, tienes que tener un crédito, como ya te dije, de 6.80, 700 o para arriba, por lo general. Y si calificas por un FHA porque tu crédito está un poco malo, entonces solamente vas a clasificar por la culinaria con que te presten 10.000 dólares. Y no sé si escuchó bien, pero estos programas te prestan dinero. El programa de la culinaria no te regala el dinero. Una vez que usted venda la casa, refinancee o quiera cambiar el préstamo, usted tiene que devolverle o los 20.000 o los 10.000 dólares para atrás. Ya te digo, estos son algunos de los requisitos. Hay muchos otros más requisitos para comprar con la culinaria. Pero si tienes que saber que del lobo un pelo es mejor comprar una casa, aunque me estén prestando el dinero, que seguir pagándole a una persona la renta. O sea, eventualmente tú vas a terminar pagando esa casa y de ahí para allá llegaste al sueño americano, pues no tienes que pagar más por casa, que es el pago mensual más alto que tiene cualquier persona que viva en los Estados Unidos. Así que si usted está trabajando en los casinos y está con la culinaria o porque tiene muchos requisitos, tiene que pasar una clase, disminuye un poco el DTI, lo cual hace que usted califique para un poco menos que si no utilizaras ese programa. Pero overall, te puedo decir que es un buen programa y si usted puede clasificar, pues le podemos ayudar y le podemos guiar lo que usted necesita. Usted tiene que pasar esa clase que les piden y tener en cuenta que ese dinero es prestado y que tienes que devolverlo algún día cuando vayas a vender la casa. Pero bueno, si te vas a vender la casa y te estás ganando 100.000 dólares, bueno, está bien, dale esos 20.000 para atrás. De lo contrario, si estuvieras rentando porque no puedes reunir dinero, pues qué dinero ibas a ganar? Ninguno, ¿verdad? Entonces, como te digo, del lobo un pelo es mejor algo que nada. Ahora, déjame explicarte que estos programas de ayuda tienen ventaja y desventaja. Para mí la mayor ventaja es que si usted no tiene dinero errado y no ha sabido tener dinero errado y ya está cansado de pagar renta, entonces esa es la mejor ventaja porque sí, tiene sus requisitos y toda la onda, pero te va a ayudar a salirte de ser esclavo de la renta mensual. Ahora, uno de los mal conceptos que la mayoría de la gente tiene es que los programas de ayuda de cero down payment, la gente piensa que va a comprar una casa con cero dinero de su bolsillo y eso es un error bien grave porque como ya le expliqué, cuando usted va a comprar una casa, usted tiene que poner el down payment y los costos de cierre. Y vamos a decir que un programa de ayuda le da todo el down payment. Usted todavía necesita de pagar los costos de cierre, que es como alrededor del 3% del valor de la casa. Ahora sí, Juan Carlos, yo sé. Hay vendedores que te pueden ayudar con los costos de cierre. Yo tengo un tío que compró y le pagaron los costos de cierre. Déjame explicarte que por supuesto que para mí sería un placer ayudarle a usted a que le den los costos de cierre, pero todo eso depende en el momento que usted esté comprando si es un mercado de vendedores o de compradores. Para que tenga una idea, un mercado de vendedores quiere decir que hay muchos compradores mandando la oferta y como yo soy vendedor y tengo uno pidiéndome el costo de cierre, uno dándome el precio que estoy pidiendo y uno dándome más dinero de lo que estoy pidiendo, con cuál oferta, si usted fuera un vendedor, te quedaría. Eso es lo que es un mercado de vendedores, que tiene muchas ofertas y entonces tú puedes elegir tu mejor oferta y es como que se hace una subasta. Ahora, mercado de compradores es cuando precisamente no hay muchos compradores, por lo tanto los vendedores se ven un poco desesperados y ayudan un poco con los costos de cierre porque lo probable que pase es que siguen bajando los precios de las casas porque no hay muchos compradores y cuando no hay muchos compradores, los precios de las casas tienen que bajar un poco. Te explico esto porque en dependencia del momento que usted venga a comprar una casa puede ser que te den dinero o no te den dinero o puede ser un momento neutro donde ni tú tengas que dar ni te den. Sí, porque en el 2021 y 2022 con el tema de la pandemia muchas personas tuvieron que dar 15 mil a 30 mil y más aparte del down payment y los costos de cierre para que la aceptaran una oferta. Yo sé, era de loco, pero bueno, los intereses estaban bajos. Es que el tema de la compra de la casa es como el tema de encontrar un hombre o una mujer perfecta. El ser humano no es perfecto y siempre viene una cosa con la otra. Si la casa es tan alta, los intereses están bajos y si las casas están bajos, los intereses están altos. No existe la compra perfecta. Lo más importante para usted es que tiene que dejarte de agotar dinero en renta porque eventualmente cuando usted compra una casa usted puede inclusive rentar la casa en un futuro o parte de la casa y ese es un dinero que le va a estar entrando como una inversión si usted sabe cómo invertir en bienes y raíces. Tema para otro video. Bueno, aquí te enseño algunos de los programas de ayuda que existen en el estado de Nevada y estos son algunos de los intereses que te dan esos programas. Como ves, la mayoría de ellos te piden que tengas un crédito de 6.40 y tienen alguna que otra restricción. Si te das cuenta, este te da el 2% de down payment a cambio de un 7% de interés y, por ejemplo, este te da el 4% de down payment si usted compra con un 7.5% de interés. Bueno, Juan Carlos, ¿y qué tiene que ver el interés con el down payment? Sí, este te está dando más dinero, pero el pago mensual te va a salir más caro porque el interés es más alto. Por ejemplo, si usted tiene una casa de 300.000 con el 7% de interés, le saldría un pago aproximadamente de 2.309, pero si le pone el 7.5% de interés, estaría usted pagando un pago de 2.407. Estamos hablando aproximadamente 100 dólares de diferencia mensuales, que si usted multiplica 100 por 12, estamos hablando que va a estar regalando 1.200 dólares al mes y si lo multiplicas por 10, serían 12.000 dólares. Es decir, que si te dan 12.000 dólares de down payment, a los 10 años te lo van a estar recogiendo para atrás. Ahora, una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que tiene una condición, es decir, que tiene un segundo mortgage y que tienes que pagarlo y que si vendes o refinancias la casa, pues tienes que pagar ese dinero para atrás, a menos que tienes que esperar 7 años sin poder refinanciar o vender la casa, no pagas ese dinero para atrás. Hay otro tipo de programas, unos que te dan 7.500 y con 5 años, prorrateado, hay otros que te dan hasta 15.000 dólares y con 3 años que ya a los 3 años te regalan ese dinero. Todos estos programas tienen diferentes requisitos de cual si usted los pausa en este video lo va a poder detallar un poquito más, pero si usted nos llama, nosotros se lo explicamos, le hacemos una cita con un banco y ellos te van a decir si va a poder calificar o no para estos programas. Muchos de estos requisitos a veces son de ingreso, es decir, si usted gana mucho usted no va a poder calificar para este programa. A veces te ponen el requisito de que tienes que comprar en un área determinada y no donde usted quiera realmente comprar una casa. Entonces cada programa es distinto y usted tiene que sentarse con el prestamista y ver si vale la pena o no usar estos programas de ayuda. Otra cosa que tienes que saber es que como están los intereses tan altos y los precios tan altos, muchas veces vas a tener que calificar con otra persona. Cuando califica con una persona que ya ha comprado casa, posiblemente no puedes usar estos programas de ayuda para primeros compradores, pero sin embargo pudiera calificar como un primer comprador poniendo poquito down payment y es mucho mejor. Otra de las cosas que usted tiene que saber es que aunque el programa de ayuda te va a dar todo el down payment, como ya le dije, usted tiene que tener algo para los costos de cierre y aunque yo le pueda negociar algunos o casi todos los costos de cierre, el banco siempre quiere saber que usted tenga dinero ahorrado, aunque sea para el depósito que tiene que pagar a la hora de comprar una casa. Nunca te va a dar dinero si tú no eres bueno ahorrando porque va a pensar que si tú no sabes ahorrar, usted no puede pagar los pagos mensuales de su casa y eventualmente va a tener que quitarte la casa por dejar de pagar. Recuerda, cuando usted compra una casa, usted compra la casa con el dinero del banco y la casa va a ser suya mientras que usted puede hacer los pagos a la casa. Si usted no puede hacer los pagos a la casa, entonces el banco se queda como dueño de la casa. En resumen, ¿es bueno o no utilizar los programas de down payment? Depende cuál es el programa de down payment. Yo en lo personal prefiero si tengo el dinero ahorrado y el programa de down payment me está poniendo muchas condiciones, prefiero yo comprar la casa porque así no le debo a nadie y si comprando con mi dinero los intereses son más bajos, pues entonces yo prefiero comprar con mi propio dinero. Pero eso es yo porque a lo mejor tengo un dinero ahorrado pero el que le cuesta trabajo definitivamente lo mejor es comprar con cualquier programa que te pongan por ahí. Ahora viene la parte que más me gusta a mí y es la de los comentarios así que si usted está viendo este video y tiene algún comentario lo pone porque yo estoy revisando y respondiendo a todas las personas que están comentando así que sin más vamos a ver los comentarios de los videos pasados. Bueno, aquí este user aquí en el video que yo tuve de cuánto debo ganar para poder comprar una casa en los Estados Unidos dice es recomendable ir a una cita con un prestamista si tengo mi crédito bajo pero cuento con el ingreso para comprar una casa o es mejor me espero a subirlo primero. Muy buena pregunta user a menos que usted sepa cómo arreglar el crédito y tenga una persona completamente de confianza pues entonces yo iría a arreglar el crédito porque de todas maneras depende en cómo tú tengas el crédito si lo tienes muy malo definitivamente lo primero es arreglar el crédito pero muchas veces te aconsejo ir con el prestamista porque muchas veces el mismo prestamista te ayuda un poquito con el crédito te da algunos consejos y te puede ayudar un ahorro con las reparadoras de crédito o el mismo prestamista te puede recomendar un reparador de crédito la reparación de crédito puede estar lo mismo entre 300 a 1000 y algo de dólares pagar más de 1000 dólares eso es demasiado mucha gente cobra entre 500 a 600 dólares por eso es importante que ver qué consejos te da el prestamista primero para que tú te puedas ahorrar ese dinerito si es que necesita subir un poco el crédito de todas maneras puedes llamarnos para darte una mejor orientación según tu caso aquí tengo este otro comentario de Yaronu6057 dice compré mi casa el 27 de julio del 2017 cuando empecé a pagar me di cuenta que a pesar de pagar mucho al principal solo me bajaba 289 dólares me propuse pagar mi casa aunque fuera lo último que hiciera lo logré en 64 meses felicidades ahora solo trabajo 25 horas a la semana por favor amigos no cambien tiempo salud y estrés por dinero salud pues felicidades porque la verdad que fue una decisión bastante sabia de ponerle más dinero al principal y bueno gracias por compartir esta experiencia aquí en nuestro canal así que te mereces un like o un corazón y aquí te comento aquí tengo un comentario de Giovanni Martín 5349 dice mi hermano mejor escucharte es tirarse la soga haz un video de las casas nuevas le están construyendo siempre así o así no entendí bien Giovanni si quieres que hable sobre las casas de nueva construcción de hecho quiero buscar data de cómo ha sido el historial de las casas de nueva construcción aquí en Las Vegas de hecho hice dos videos ahí te muestro las estadísticas de las nuevas constructoras a nivel del país de los Estados Unidos pero todavía me faltan las estadísticas de las nuevas constructoras aquí en Nevada voy a tener en cuenta tu comentario y si es eso lo que estás pidiendo cómo es la experiencia de comprar casas de nueva construcción pues creo que sí sería bueno un día de esto hablar sobre esto así que te voy a dar un like y gracias por comentar y tengo por último no sé cómo se pronuncia Cholove HD TV 6795 me gustaría contactarlo para comprar una casa pues aquí te va tu like un corazón y acá te dejo el número de nuestra oficina que puedes llamar bueno y si si usted está interesado en comprar o vender una casa mi nombre es Juan Carlos Carreras soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas y para mí sería un placer poderte ayudar la consulta es gratis sin compromiso y si llegaste aquí al final y no me has dado un like pues dámelo porque es gratis y te lo voy a estar agradeciendo por toda una vida chao nos vemos en un próximo video